Y empezamos. Muy particular. Se le llama orden de la información. ¿Cuáles son los objetivos dentro de ese capítulo? Son tres. Prácticamente el primero. Desarrollar y comprender. Los textos que aparecen en los ejercicios. El día de hoy usted va a hacer uso de su buena lectura. Una buena lectura. Para que el ejercicio salga un poco más directo. Segundo, muchachos. Segundo objetivo. Potenciar el razonamiento deductivo. ¿Qué significa potenciar el razonamiento deductivo? En ocasiones nosotros tendremos que suponer. Y acomodar las fichas o los datos de manera conveniente. Y como tercer objetivo, chicos. Podemos familiarizarnos, ¿no? Con estos tres tipos principales de ordenamiento. Claro. Obviamente también vamos a ver los tres. Ordenamiento lineal. Ordenamiento circular. Y de repente en colegio han visto este ordenamiento por cuadro. Se le llama por categorías. O cuadro de doble entre. Dicho ello, muchachos. Vamos a empezar con el primero de ellos. Ordenamiento lineal. Como el nombre dice. Es una línea recta. Esa línea puede ser horizontal. O también puede ser vertical, ¿no? Generalmente yo puedo ordenar de manera vertical. Cuando veo datos de tamaño, ¿no? Alto o vaco. Grande o pequeño. Mayor o menor. Por ejemplo, amigos. De estas cuatro personas. ¿Quién de ellas sería la más alta? La de más estatura. Claro, no puedo hacer uso del chat también. Si desean, nos comentan. La persona que tiene más altura. De esas cuatro. Obviamente vendría a ser Cecilia, ¿cierto? Claro. Cecilia tendría entonces más altura. Más alto. Claro. Y creo que ¿quién sería el más pequeño? Claro. El más pequeño en este caso vendría a ser Scott, ¿no? El más pequeñito. Y Scott. Pero así como yo ordeno de arriba para abajo, te lo puedo ordenar de izquierda a derecha. Ordenamiento horizontal. De igual manera, ¿no? Te pueden preguntar quién se encuentra más a la izquierda. O de repente quién se encuentra más a la derecha. Y obviamente tú vas a responder Scott a la izquierda. Y Cecilia en la derecha. Y así muchachos, de este cuadro, de este esquema, se pueden sacar diversas relaciones. Pero ocurre que en ejercicios a veces usamos posiciones relativas. Y es común que dentro de esas preguntas hablemos de edificios. O también hablemos de carrera, ¿no? Ya sea de personas o de autos. Mira, por ejemplo, tengo aquí en la derecha un edificio de cinco pisos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y tengo cinco nombres. Y de este edificio con los nombres se pueden decir muchas palabras y muchas oraciones. Como por ejemplo, la primera que dice Juan, se encuentran dos pisos arriba de Luis. Tú observas de Juan está en el quinto piso y Luis está en el tercero, ¿cierto? Claro, y se cumple. Y Juan se encuentra dos pisos más arriba que Luis. Dos pisos más arriba. Luego, bien, en el segundo texto, que también es interesante, te menciono el siguiente. Y ahora te hablan de Kevin. Kevin se encuentra a tantos pisos de Luis como Luis de Juan. Tenga en cuenta que la palabra a tantos pisos significa que se encuentra una igual cantidad de pisos con respecto a otra. Quiero decir que Luis se encuentra a una cantidad de pisos de Kevin. Y Luis también se encuentra a la misma cantidad de pisos de Juan. Y esto se cumple, ¿no? Si tú miras el edificio, Luis está en el medio. Luis se encuentra a dos pisos de Kevin. Y Luis se encuentra a dos pisos de Juan. La palabra a tantos pisos significa que la diferencia debe ser la misma, ¿no? Por ello Luis está en el centro, Luis está en el medio. Y por otra parte, muchachos, tengo esta tercera. Dice, Diego se encuentra junto a Luis y junto a Kevin, ¿no? En este caso, jóvenes, hacer un pequeño aporte si te dicen que Diego, una persona, se encuentra junto a otras dos. Es porque solamente hay una opción, ¿no? ¿Cómo es que Diego se encontraría junto a Luis y junto a Kevin? Claro, Diego tendría que estar en el medio. De esa manera, Diego estaría junto con Luis y junto con Kevin, directamente. También notar que hay palabras que son equivalentes y la palabra adyacente significa contiguo, sinónimo de juntos. Van a haber preguntas en las cuales aparezca el término adyacente y tú ya tienes que estar pensando en adyacente, significa juntos y así comienzo sucesivamente. Pasa lo mismo si el ordenamiento es horizontal. Lucia llegó en el primer puesto. Entonces, Lucia estaría en el primer puesto. Lucia en el primer puesto. Muy bien. Segunda joven, donde Carla se encuentra a la izquierda de Andrea. Claro, tercero hace el cuadro. Andresa segunda, Carla está tercera. Pero resulta que Carla se encuentra a la izquierda, a la izquierda de Andrea. Y está muy bien, ¿no? Porque esta flecha representa a la izquierda, ¿no? Carla se encuentra a esa izquierda, a la izquierda de Andrea. Pero un momento. Lo retrocedo. Y faltaba el último. Mariana llega inmediatamente después de Betty. Claro, no. Mariana llega justo después de Betty. No. Betty llega antes. Y Mariana llega un puesto atrás. No. Llega inmediatamente después. Una seguida de otra. Sí, te recomiendo, joven, que también aprendas estos términos. La palabra diestra significa derecha. Son sinónimos. Y la palabra siniestra representa a la izquierda. No te puedes olvidar a diestra con D de derecha. Siniestra, lo que resta que vendría a ser izquierda, directamente. Básicamente, amigos, no hay mucha teoría, solamente estos aspectos que son importantes. Para lo que corresponde en el desarrollo de algunas preguntas de la separata. Muy bien. Muchachos, amigos, un ejemplo en pantalla. Dice, una carrera de cinco autos con números de uno al cinco. Se observa que no hay empates. Y se conoce la siguiente información. Entonces, joven, comenzó una carrera de cinco autos. De hecho, no tendrían que haber cinco puestos. Voy a colocar mil puestos. Mil puestos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Perfecto. Leemos el dato uno. Dice, la numeración de cada auto no coincide con el número que representa el orden de llegada. Claro, resulta que cada auto tiene un número. Y ese número de auto no coincide con el puesto en el cual llega, ¿no? Por ejemplo, imagina que tu auto tenga el número cuatro. Si tu auto tiene el cuatro, entonces no llega cuarto. Si mi auto tiene el número dos, no llega segundo. Y así sucesivamente. O sea, los números no coinciden con los puestos. Entonces, la primera ya la leí. Ahora, joven, voy a leer la tercera. Voy a leer la tercera. Dice, el auto cinco, el auto cinco, el auto cinco no ocupó ninguno de los tres primeros puestos. ¿Qué, muchachos? Entonces, si el auto cinco no ocupa ninguno de los tres primeros, el auto cinco no está en el tercero, tampoco sería en el segundo y el auto cinco tampoco sería en el primero. Porque dice que el auto cinco no llega ninguno de los tres primeros puestos. Entonces, se percaza que el auto cinco podría estar en estos dos últimos puestos. Pero, por la primera condición, el auto cinco no puede ser quinto. Por lo tanto, el auto cinco tendría que estar en el cuarto. Y así, joven, lo van completando. Así lo van completando. Muy bien. Y miren lo bonito de esto, ¿no? Yo usé la primera, yo usé la tercera. Ahora voy a usar la segunda. La segunda información dice que el auto dos llegó inmediatamente después del cuatro. Cuidado que dice inmediatamente después. O sea, llegan juntos. Primero llega el dos. El cuatro, ¿no? Lo voy a colocar de amarillo para que se vea bien. El auto dos llega después del cuatro. Y eso es importante, ¿no? Que el auto dos llegue después del cuatro. Significa que primero llega el cuatro. Y luego llega el dos. Porque el auto dos llega después del cuatro. Dos y cuatro van juntos. Pero si dos y cuatro van juntos, yo no los podría colocar aquí, ¿no? Porque el dos coincidiría con el dos. Y recuerda que son diferentes. Claro. Entonces me conviene colocar, me conviene colocar el dos y el cuatro. De tal manera que van juntos y ningún número coincide con el puesto en el cual ellos están presentes. Claro, ¿no? Te das cuenta que te falta el auto uno. Pero el auto uno no podría estar primero. El auto uno tendría que ser quinto. Y el auto tres tendría que estar en el primer puesto. Claro, y te preguntan cuál es la numeración del auto que llegó primero. Y la respuesta vendría a ser el auto con el número tres llegó primero. Y la respuesta es la C, ¿no? El auto con el número tres llegó primero. Y de esa manera, muchachos, podemos desarrollar nuestra pregunta de orden de la información. Claro que sí. Bien, chicos, esto solamente era un ejemplo para que más o menos vean de qué trata este capítulo. Y vamos a las preguntas de la separata. Es cierto, Coen, antes de que me olvide, si ustedes entraron a la carpeta de ejercicio de clase, seguramente encontraron dos separatas. A ver, confirmame si es que fue así. Si encontraron dos separatas. Si habían dos separatas, ¿no, muchachos? Si habían dos. Claro. Si habían dos, pero solamente vamos a trabajar con una. Con una que dice mi nombre, ¿no? Que dice Cosecutipa. Chicos, estamos trabajando con ella que dice Cosecutipa. Con ella que dice Cosecutipa, que es mi nombre. Con esa separata estamos trabajando. Y ya que estamos sintonizados, te comento que lo he colgado ahora mismo porque tu profe real, tu profe real, no pudo asistir en esta primera clase, ¿no? Yo solo lo cierro en platano por hoy. Pero el full práctica sí lo vas a tener con él, con normalidad, Juan, sí, con normalidad. Por ella, la separata que aparece es única. Busca mi nombre y es la separata que vamos a trabajar en esta situación. Claro que sí. Por eso Juan es ayudosa, pero su profe ya en el full práctica sí viene normal, viene normal. Muy bien. Dicho de allá, muchachos, voy a pasar a la primera pregunta. Y veamos ello a continuación. Muchachos, pregunta una. Suponga que las eliminatorias para el campeonato mundial del Perú. Envergüe, bueno, el Perú ocupa el primer puesto. Profe, ¿dónde se ha visto que el Perú ocupa el primer puesto? Dice aquí, en el Prima 1. Voy a hacer mi tabla. El Perú ocupa el primer puesto. Y Chile, el quinto puesto. Ya, profe, estamos contentos. Perú, primer puesto. Chile, quinto puesto. Está muy bien. Y luego dice, el lugar intermedio, el lugar intermedio, el intermedio lo ocupe Ecuador. El intermedio, el intermedio lo ocupe Ecuador. Ahí aprobó que el intermedio sería el tercero. Sí, Ecuador está en el tercer puesto. Y acá viene lo bueno cuando dice que Brasil, Brasil, Neymar, no. Brasil aparece antes que Chile. Claro, no. Como Brasil, como Brasil está antes que Chile. Como Brasil está antes que Chile. Brasil podría estar segundo o podría estar cuarto. Porque Brasil está antes que Chile. Y luego te dicen que Colombia, Colombia está inmediatamente después de Ecuador. La pregunta cuál sería la siguiente. Si Colombia, si Colombia está inmediatamente después de Ecuador, en qué puesto estaría Colombia? En qué puesto estaría Colombia? Bueno, profe, Colombia pasó después de Ecuador. Yo me doy cuenta que Ecuador está tercero. Y como Colombia pasó después de Colombia, tendría que estar en el cuarto. Porque Colombia pasó después. Y por lo tanto, chicos, ¿quiénes serían en el segundo puesto? Brasil, 90 campeón del mundo. Brasil en el segundo puesto. Y la respuesta sería entonces Brasil, ¿no? La respuesta sería Brasil. Bueno, eso de marcarlo, eso ya queda a su gusto, muchachos. Tengan en cuenta que las separatas se cuelgan, pues ustedes las tienen que imprimir. Y ya son de ustedes. No sé, podrían ver si lo marcan, lo resaltan. Ustedes lo colocan en la clave, no ha costado nada. Claro, directamente. Claro, Luis, acá lo vemos rápidamente. Decir el ejercicio, decir el ejercicio. Pero, que está en el primer puesto. Pero, en el primer puesto. Eso era dato, ¿no? Pero, en el primer puesto. Y también era dato que Chile, que está en el quinto. Ese es dato, ¿no? Pero, en el primero, Chile en el quinto. Ese es dato. Que también es dato que el lugar intermedio lo ocupa Ecuador. Y había un dato que decía que Colombia. Colombia, Colombia, se ubica inmediatamente después de Ecuador. Si yo veo la tabla, si yo veo la tabla, Ecuador está tercero. Pero Colombia está después. Entonces, si Ecuador está tercero, ¿qué puesto está después del tercero? El cuarto. Por ese motivo, colocamos a Colombia en el cuarto puesto. Y el equipo que está quedando libre sería Brasil, que tendría espacio y lugar solamente para el segundo puesto. Y por ese motivo, Luis, pues la respuesta fue Brasil, ¿no? Y en el segundo puesto. Por ese motivo, muchachos. Bien, Luis, así fue la consulta. Entonces, fue la pregunta una, muchachos. Bueno, chicos, pregunta dos en pantalla. Dice, Carlos, Dante, Toño, Eris, Beto, Flavio. Se ubican en seis asientos contiguos en una hilera de un teatro. En una hilera de un teatro. Tened en cuenta que la palabra contiguos significa juntos. Es como que te voy a hacer cine con tus amigos. Y necesitan seis asientos juntos. Ahora habrían seis asientos juntos. Ellos se van a ubicar. Y, como ven, les voy a leer la primera información. Atento, ¿eh? Dice Toño, Toño, junto y a la izquierda de Beto. Cierto, Toño, junto a Beto, Toño, junto a Beto. Y Toño se encuentra a la izquierda de Beto. Y están juntos, ¿sabes? Toño, junto y a la izquierda de Beto. Perfecto. Luego viene la segunda información. Voy a leerlo con calma, con calma. Carlos a la derecha de Toño. O, ven, Carlos a la derecha de Toño. Mira que aquí tengo a Toño. Carlos se ubica a la derecha de Toño. Pero ten en cuenta que solo dice derecha. Puede ser que esté cerca, puede ser que esté leco. Pero Carlos tiene que estar en la derecha de Toño. Te quiero que mire bien este gráfico. Carlos se ubica en la derecha de Toño. Cierto, muchachos, Carlos en la derecha de Toño. Y además, Carlos, Carlos se encuentra entre Flavio y Dante. Cierto, Carlos a la derecha de Toño. Y Carlos entre Flavio y Dante. Y me falta el dato que está de azul. Hablan de Dante. Dante se sienta junto y a la izquierda de Erick. Cuando aquí tengo a Dante, voy a colocar a Erick. Pero recuerda que Dante se sienta junto con Erick, pero a la izquierda de él. Entonces, Erick tendría que estar en la derecha. De esa forma, muchachos, de esa forma. Dante y Erick están juntos. Y Dante se ubica a la izquierda de Erick. Perfectamente. Entonces, como ya coloqué a las seis personas, las voy a ordenar en los asientos del teatro. Tengo a Toño, Beto, Flavio, Carlos, Dante, Erick. Y ya tengo a mis seis amigos y voy a marcar mi respuesta. ¿Quién ocupa el tercer asiento si los cuentas de izquierda a derecha? Bueno, si los cuento a partir de la izquierda, quedaría esa numeración, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, contando desde la izquierda. Entonces, en el asiento tres se ubica a Flavio y la respuesta sería Flavio. Claro, en el tercer asiento se ubica a Flavio y ya tengo mi respuesta de manera directa. Pero es cómodo encontrar también este tipo de ordenamientos. Ordenamiento horizontal. Muy bien, chicos, ¿vamos bien? Perfecto. De profe otro. Esto ya es un poco más complejo. Dice cinco amigas. Cinco amigas. Norma, Jessica, Marta, Marisol, Karina. Pues hay cinco amigas. Son cinco amigas. Viven en un edificio de seis pisos. Cada una en un piso diferente. Bueno. Tú te das cuenta entonces que como son cinco amigas, seis pisos, un piso debe ser vacío. Y voy a usar el dato uno. Dice el cuarto piso está desocupado. En el cuarto piso no habita nadie. Desocupado. Y ahora, como ven, voy a leer el segundo dato. Concéntrate. Voy a leer el segundo dato. Dice Marisol vive en un piso adyacente al de Norma y al de Marta. Tened en cuenta que la palabra adyacente significa junto. Y te hago la pregunta, joven. A ver, ¿qué opinas? ¿Cómo Marisol podría estar junto a Norma y junto a Marta? O sea, Marisol tiene que estar junto a las dos. Por galdeacente significa junto, ¿no? La única forma para que eso pase es que Marisol se encuentre en el medio. En el medio. En el medio. Claro, tendría que estar en el medio. Tendría que estar en el medio de Norma y en el medio de Marta. Pero podría ser de esta forma, ¿no? Aquí a la derecha. Marisol en el medio de Norma y en el medio de Marta. Pero alguien dirá, profe, pero también podría ser al revés. También podría ser al revés. La pregunta es, ¿con cuál de ellas nos quedamos? ¿Con la primera o con la segunda? Claro, ¿no? El último dice, Norma vive en un piso superior al de Marta. Claro, Norma vive en un piso superior al de Marta. Norma vive más arriba que Marta. Y obviamente no puede ser esta, ¿no? Tendría que ser la primera. Porque Norma vive más arriba que Marta. Y miren qué bonita. Como tengo esos tres pisos juntos, los voy a colocar en el primero, en el segundo y en el tercero. Y así, ¿con? Lo voy armando, ya lo voy armando. Norma, Marisol, Marta, viene el dato tres. Karina no vive en el último piso. De profe, si Karina no está en el último piso, Karina tendría que estar en el quinto. Y por lo tanto, por lo tanto, Jessica tendría que estar bien arriba en el sexto. Bien, chicos, vamos a marcar. La primera dice, Jessica no vive en el quinto piso. La primera es verdadera porque Jessica está en el sexto. No vive en el quinto. Es algo que es verdadero. La segunda dice, Norma no vive en el tercer piso. Es mentira. Porque Norma sí vive en el tercer piso. Tercera, Marta vive más arriba que Norma. Falsa, porque Marta es en el primero. Norma vive más arriba. La tercera sería falsa. Y por lo tanto, la uno sería la única que es correcta. Solamente la uno, directamente. Y la clave sería la no solo una. Solamente uno, directamente. Entonces, muchachos, como ven, es muy complicado. Solamente leer bien información. Colocarle de manera correcta, muchachos. Haciendo una buena lectura. Y así. No hay joven pregunta cuatro. En una competencia. Una competencia atlética. Participan tres para qué esposos. Los Contreras, los González, los Flores. Bueno, profe, como son parejas, y son tres parejas, son seis personas. El esposo y la esposa. Tanto para Contreras, para González, y también para Frones. Entonces, chicos, como van a ver, seis personas. En la competencia habrían seis puestos. Y solamente voy a ubicar al señor y a la señora en los puestos correspondientes, según la información que tengamos. Muy bien. Entonces, muchachos, concentración, reconcéntrate. Mira, voy a leer la primera. Los esposos, los esposos, llegan antes que sus esposas. Profesor, ¿qué significa? Que los esposos son más rápidos. Los varones son más rápidos que las damas. Sí, muchachos. Aquí contengo esta referencia, ¿no? Que representa el dato uno. Los esposos llegan antes que las esposas. El reposo es más fuerte, ¿no? Llega más rápido, tiene piernas más largas, llega más rápido. Sí, joven, tú puedes empezar con cualquier información. No necesariamente empiezas en orden. Eso ya depende de ti. Yo puedo empezar, de repente, con la cuarta. Que me conviene, ¿no? La señora Contreras llegó quinta. La señora Contreras llegó quinta. Y dice que la señora Contreras, que llegó quinta, llegó justo después, justo después de su esposo. Claro, ¿no? Como la señora Contreras está quinta, su esposo llegó antes, su esposo llegó cuarto. Pero, ¿y por qué están juntos? Porque dice justo después, llegó justo después. Entonces, mira qué interesante, ¿eh? Ya con ello, me quedarían ubicar solamente cuatro personas. Ya coloqué a todos de manera sencilla. Y ahora, como ven, le voy a leer la siguiente información. Y, como ven, todo depende de este dato amarillo. El señor González no llegó primero. El señor González no está primero. No, González, no llegó primero. No, primero. Y dice que el señor González fue superado por una dama. Entonces, muchachos, se llegó la pregunta. El señor González podría estar en el sexto puesto. Sí o no. El señor González podría estar en el sexto puesto. No, porque si el señor González estuviera en el sexto puesto, su esposa estaría por atrás. Y recuerda que ya no hay más puestos para atrás. Entonces, el señor González no podría estar en el sexto puesto. Joven pregunta, pregunta, jueven pregunta. El señor González podría estar segundo. ¿O no podría estar segundo el señor González? Mira, solo es para pensar. Si tú colocas al señor González en segundo puesto, si tú lo colocas a él en el segundo puesto, va a pasar lo siguiente. Dice que el señor González fue superado por una dama. La competencia la ganaría una dama. Y eso, joven, eso no puede ser. ¿Sabes por qué eso no puede ser? Porque siempre gana un varón. Un varón siempre debe ganar la competencia. No sería correcto que lo coloque ahí, porque si no, ganaría la dama. Y eso no puede pasar. Eso no es posible. Por lo tanto, jóvenes, el señor González no podría estar en el segundo lugar. Claro, no. Le quedaría solamente un lugar disponible. El señor González tendría que estar en el tercer puesto. Y con ello, con ello ya está, ¿no? Porque si el señor González está en el tercer puesto, su esposa estaría por atrás. Su esposa tendría que estar en el puesto seis. Ya, profe, ¿quién quedaría para el primero y para el segundo? Claro, ¿no? Para el primero y para el segundo quedarían los flores del señor y la señora Flores. Y, chicos, de esa manera nosotros ya podemos responder. No preguntan por el señor y la señora González. Claro, la respuesta vendría a ser entonces tres y seis, ¿no? Tres y seis. Entonces, chicos, como observan, esto trata de pura, pero netamente pura lectura y pura deducción. Pero en ocasiones tendrán que probar y ver, ¿no? Dónde colocar a las personas de manera correcta. Bien, chicos, y con estas primeras cuatro preguntas creo que ya tenemos una idea de lo que es un ordenamiento horizontal. Y a continuación, pues, haríamos a ver ordenamientos circulares. Claro, siempre cuando te hablan de ordenamiento circular, siempre va a haber una mesa redonda. Y en esta mesa redonda, cohen, se pueden decir muchos detalles, muchas oraciones también para analizar. Solo que cuando uno trabaja con mesa redonda, debe tener cuidado. Porque cuando hablamos de izquierda y derecha en mesa redonda, no es lo que nosotros vemos, ¿eh? Cuando hablamos de izquierda y derecha, siempre hay que tomar en cuenta al personaje que aparece en el dibujo. Porque te hago la pregunta, imagínate, imagina que esto no existe. Esto lo borro y esto lo borro. Te hago la pregunta, ¿a quién se encuentra a la derecha de Andrea? ¿Quién se ubica a la derecha de Andrea? Algunos van a decir Corque. Pero, ¿qué les hará realmente a la derecha de Andrea? Si tú respondes, Corque, esa vendría a ser según tu derecha. Pero no se hablan de Andrea. Entonces, tú tienes que ver cuál es la derecha, no tuya, sino la derecha de Andrea. Te colocas en el lugar de Andrea y te percatas que para Andrea y esta será su mano derecha y esta será su mano izquierda. Entonces, ¿quién se ubica a la derecha de Andrea? Carlos. De esta manera, muchachos, tendrían que atracarnos, siempre ver la dirección, pero de la persona que está presente en el ejercicio. A eso nos referimos. También es común que te digan, ¿no? Frente a frente. Si te dicen frente a frente, las personas se ubican face to face, cara a cara, mirándose una a la otra, frente a frente. ¿Vale? Se pueden decir en lugar de frente a frente, diametralmente opuesto. Opuesto, eso también puede ser opuesto. Y así, muchachos, se verán las opciones que uno podría atracar también, ¿no? Chicos, ¿ustedes se acuerdan qué representaba la siniestra? ¿Qué era una siniestra? Lo vimos en la primera pipetea, que era una siniestra y que era una diestra. Bueno, profe, diestra, diestra, derecha, siniestra, izquierda. Y aquí también se podría atracar con la diestra y con la siniestra de las personas que están presentes dentro de esta mesa circular. Por lo general, te van a decir, ¿no? Asientos simétricamente distribuidos. Eso significa que los asientos se ubican a igual distancia uno con respecto a otro. Pero recalco, esto es importante, que siempre se tome en cuenta al personaje en el ejercicio. Dicho eso, veamos, pregunta 5. Durante una cena hay cuatro amigos que se sientan en una mesa redonda. Entonces, como son cuatro amigos, voy a dibujar la mesa redonda en pantalla. 400 mesa redonda está perfecto. ¿Vale? Voy a empezar, como ven, leyendo mi primera información. Carlos se sienta junto y a la derecha de Luis. Entonces, yo podría colocar aquí a Carlos, ¿no? Carlos y Luis. Yo me doy cuenta que Carlos se sienta junto a Luis y Carlos se ubica a la derecha de Luis. Tendría, entonces, la primera información, ¿no? Carlos a la derecha de Luis. Muy bien. Viene la segunda, atento con la segunda. Juan se sienta junto con Luis. Como ya coloqué en pantalla a Luis y Juan se sienta con él, Juan tendría que estar en este lugar. porque Juan se sienta junto con Luis. Están juntos perfectamente. Muy bien. Y resulta que Marcos se encuentra entretenido viendo cómo los otros tres discuten por él, ¿no? La persona que falta es Marcos quiere ubicarse aquí arriba. Marcos observa cómo discuten los otros tres. Y ya tenemos nuestro ordenamiento. Muy bien, justo Marcos responde, Muy bien, está Marcos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería ten en cuenta que te piden calcular lo incorrecto, lo falso, lo incorrecto, lo que no se cumple? ¿Cuál de esas cuatro jóvenes no se cumple? La primera se cumple, Marcos y Carlos juntos, ¿cierto? Están juntos, la primera se cumple. La segunda también se cumple porque Luis y Marcos no están juntos, también se cumple. La tercera Luis se sienta frente a Marcos, eso también se cumple. Pero la D no se cumple, ¿no? Juan junto y a la derecha Carlos. No, al contrario, Juan estaría frente a Carlos, no en su derecha. Claro, no, por lo tanto, la respuesta sería D para la 5. recalco, dice lo que no se cumple, lo incorrecto, lo que no se cumple. Bien, no te olvides, es circular, es muy importante. Chicos, tengo otro, a ver, otro, pregunta, ¿se también similar? ver, Alessandro dice casa, vemos si casa, seis amigos se sentan en una mesa circular, pero míralo, bueno, ya no son cuatro, en este caso son seis asientos, coloco mi mesa con seis asientos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis asientos. Muy bien, y voy a empezar con cualquier dato, voy a empezar con el dato tercero que me conviene. Y recalco, te puedes empezar con cualquier información, voy a empezar con el tercer dato. O puede ser con el primero, no es indistinto. Creo que en este caso, para mi solución, coqué el primero, Ernesto frente a Carla, Ernesto frente a Carla. Entonces, ya tengo ese dato donde Ernesto está frente a Carla, dato uno, perfecto. Y ahora, joven, viene la pregunta, voy a usar la tercera información. Carla está junto y a la derecha de Alonso. La pregunta cuáles es la siguiente. ¿Dónde coloco Alonso? ¿En uno o en dos? ¿Dónde debería estar Alonso? Carla es junto y a la derecha de Alonso. ¿Dónde estaría Alonso? Alonso? Si tú colocas Alonso en el uno, mira, mentalmente, te lo voy a dibujar, voy a dibujar de Alonso. Si tú colocas Alonso en ese lugar, está sentado en para Alonso, esta vendría a ser la izquierda y para Alonso, esta sería su mano derecha y Carla estaría a la izquierda de Alonso. Pero el texto dice a la derecha, el texto dice a la derecha, entonces Alonso tendría que estar en dos, ¿no? Alonso tendría que estar en el dos necesariamente. De esa manera, muchachos, Carla estaría a la derecha de Alonso perfectamente. Muy bien. Yo coloqué la persona, ¿no? Ahora voy a leer lo último. Y acá viene lo bueno, dice Dina, 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 Dina está frente a Flor. Estoy joven, si Dina está frente a Flor, me doy cuenta que solo tengo dos lugares para que Dina se siente frente a Flor. Podría ser Dina y aquí Flor. Porque Dina se sentaría frente a Flor. Pero joven, te cuento que esta opción tal y como está no es posible, no es posible. Porque si tú lees bien el texto, si tú lees bien el segundo dato, dice por ahí Dina está frente a Flor. Dina frente a Flor. Y hay una palabra importante aquí en no está junto a Alonso. Esa palabra aquí hace referencia a Flor. Flor no está con Alonso. Flor no está con Alonso. Entonces como Flor no está con Alonso debería ser al revés. Primero Flor y luego Dina. Y de esa manera se cumple Dina frente a Flor y Flor no está con Alonso. Y nos faltaría un nombre. Este nombre tendría que ser Alberto. Él sería Alberto. Dice muchachos se nos preguntan quién se ubica a la izquierda de Alberto. Claro no tengo Alberto ella vendría a ser a la izquierda y la respuesta sería Flor. Claro la respuesta entonces es Flor. Flor clave barco sería Flor para la pregunta 6. Flor buen nombre ¿no? Flor bueno Valeria Alessandra muy bien Melanie Sofía Ivonne ordenamiento circular muy bien bien muchachos una más para circular tengo otra que tiene circular pero es similar dice que tengo Alicia Beatriz Carmen Diana Ed Fiorella son 6 amigas y la mesa tiene obviamente 6 asientos entonces tengo la mesa son 6 asientos para 6 amigas y nos preguntan quién se siente junto y a la izquierda de Fiorella quién estará muchachos junto y a la izquierda de Fiorella entonces tengo mi información voy a empezar con cualquier dato con este dato de amarillo voy a empezar y Carmen está junto y a la siniestra de Alicia ten en cuenta que la palabra siniestra representaba izquierda siniestra es izquierda izquierda entonces quedaría de esta forma ¿no? de Carmen junto y a la izquierda de Alicia y Carmen junto y a la siniestra a la izquierda de Alicia cuando hay entonces tendríamos nuestra primera información ¿no? ¿me ven? de joven voy a seguir leyendo voy a seguir leyendo dice Diana está de verde Diana se sienta frente a Diana se sienta frente a Edith entonces tú vas a la mesa circular y te das cuenta que solo hay dos asientos que están opuestos uno con el otro y esos asientos que están opuestos serían esos dos ¿no? sería la única opción porque aquí solamente habrían dos asientos frente a frente Diana Diana se sienta frente a Edith un poco que también podría ser la revesa pero de momento voy a colocar que Diana se sienta frente a Edith en estos asientos ocupados muy bien y como ven ahora voy a leer la primera información dice que Alicia 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 no se sienta con Beatriz Alicia no se sienta frente a Beatriz cuando preguntamos si aquí está Alicia Alicia no se sienta frente a Beatriz entonces Beatriz no podría estar arriba porque Alicia no se sienta frente a Beatriz entonces profe si Alicia no está con Beatriz Beatriz no está arriba profe donde voy a ubicar a Beatriz bueno profe me doy cuenta que sólo habría un lugar para Beatriz Beatriz tendría que estar necesariamente en este lugar vacío Beatriz en este lugar vacío tendría que estar Beatriz muy bien entonces ya tengo mi dato pero me falta una el último dato es importante Beatriz Beatriz no está junto con Edith entonces si no podría estar junto con ella por ello voy a colocar Edith en el otro lugar la idea es que Beatriz no esté con Edith directamente y me quedaría el ordenamiento de la siguiente manera como ven falta un nombre falta un nombre Fiorella Fiorella estaría arriba desde el nombre que falta Fiorella arriba y así muchachos hemos ordenado esta mesa circular con seis asientos bien se preguntan de quien se encuentra junto y a la izquierda de Fiorella como ven cuál es su respuesta a la izquierda de Fiorella profe en entender dibujas a Fiorella si tú dibujas a Fiorella Fiorella sería sentada aquí sus piernas largas y aquí su brazo no Fiorella tendría aquí su brazo derecho y su brazo izquierdo quien se sienta a la izquierda de Fiorella respuesta Beatriz y la clave sería Beatriz claro no siempre que te pueda confundir haz un dibujo mentalmente y coloca no no te cuesta mucho y ver así que river hacia derecho para que te pueda guiar de manera directa no de manera directa taza muchachos se es lo que vamos en esta primera parte no que chico como van todo bien alguna duda alguna consulta se entiende esto del orden de la información Álvaro dice todo justo bien dice Álvaro Álvaro es bravo muy bien Adrián muy bien chicos está muy bien muy bien muchachos está muy bien está muy bien bueno bueno muchachos una vez nada bienvenidos todos al módulo del básico básico 1 está muy bien entonces muy bien José María adyacente significa junto adyacente que están juntos juntos y pues una pregunta ¿cuántas pruebas vamos a dar? pues van a dar por cada curso una prueba así por cada curso una prueba sí además en breve van a dar la prueba muchachos ya se va a dar el tiempo correspondiente y también no tengan en cuenta que como les mencioné su profe su profe si viene la semana que viene de manera normal de la clase yo solo lo estoy reemplazando por esta primera clase muchachos pero bien entonces las 7 salete ¿no? salió entonces Beatriz como reemplazando bien chicos si falta ver nuestro último tipo de ordenamiento es el más interesante pero algunos se le llama ordenamiento profesiones pueden ser también raza de perros deportes extremos cada característica representa joven una categoría y cuando tengamos ejercicio con categorías usamos la tabla de descartes en la cual colocamos en una columna la primera categoría y en la otra la segunda categoría leemos el texto leemos el texto y por cada información real colocamos un visto bueno y cuando encontremos un descarte colocamos una aspa una aspa lo interesante muchacho de las tablas es que cuando usted coloque un visto bueno cuando usted coloca un visto bueno se emociona porque automáticamente inmediatamente usted va a eliminar con aspas las filas y la columna tengo tengo el visto bueno lo que debo hacer de manera inmediata es eliminar la columna y eliminar la fila de manera directa de esta manera evito que esta opción se repita para las demás personas y para las demás categorías pero siempre que haya un visto bueno elimina la columna y la fila inmediatamente te cuento que estas preguntas suelen ser con textos bien largos en ocasiones se usan todo el texto en otras no pero ya que lo lean y vean de que manera poder descartar estos enunciados entonces muchachos veamos un par veamos un par de pruebas es Willi la clase del día es a las 7 y cuarto y a las 7 y 30 tienen su full práctica con su profe no conmigo con su profe que si viene para la full práctica y el día de hoy solo le estoy apoyando es un reemplazo de lo que de lo que viene de lo que no Luisa nada de miedo todos somos de una familia que invita ahora la idea que la pasamos bien en ese módulo del básico ustedes son muy inteligentes creo que con estas dos preguntas van a entender bien dice este ejemplo de tres amigos con nombres diferentes tiene cada uno un animal diferente lo primero que voy a hacer es le doy una lectura rápida veo los nombres porque Julio Luis son tres nombres y también veo tres animales perro gato canario una vez que identifique mis características mis categorías hago mi tabla hago mi cuadro tengo tengo los animales y tengo el nombre de las personas y lo único voy a leer con calma voy a respirar voy a leer y voy a llenar este cuadro de manera conveniente joven dato uno el perro y el gato peleaban el perro decía guau el gato decía miau peleaban perro y gato pelean oye siempre no pelean ellos pelean pelean qué sacas de la segunda información porque le dice el dueño del gato que el otro amigo tiene un canario bueno profe si corque le dice algo al dueño del gato es porque el corque no tiene un gato si corque le dice que el otro amigo tiene un canario es porque el corque tampoco tiene un canario se concluye que el corque no tiene un gato y no tiene un canario entonces profe voy a la tabla porque no tiene un gato y corque no tiene un canario pregunta muchachos que animal tendría que tener corque necesariamente si no es gato y no es canario porque tendría que tener necesariamente un perro y como tiene un perro voy a colocar un visto bueno un visto bueno acuérdate una vez que tengo el visto bueno elimino la columna y elimino la fila cuando la fila ya está eliminada elimino la columna y sigo leyendo voy a seguir leyendo seguimos leyendo julio le dice a luis que su hijo es veterinario eso no me ayude mucho pero si leo la cuarta si leo la cuarta julio le dice al dueño del gato el gato este hizo comerse al can quiero que leas esta parte que deduces cuál es tu conclusión julio le dice al dueño del gato a ver amigos que pueden sacar de este detalle bueno si julio le dice el dueño del gato julio no tiene un gato julio no tiene un gato julio tiene un canario pequeñito julio tendría un canario y ya está no mira si cor que tiene el perro y julio tiene el canario el gato tendría que ser para Luis por lo tanto Luis tendría el gato de manera directa de esa manera chicos ustedes van a ver este tipo de preguntas de cuadro de doble entrada recuerden chicos esa es la parte teórica luego con su profe seguramente van a haber más preguntas prácticas pero olvidé que entiendan el concepto de cómo se trabaja estas tablas de doble entrada de muchachos ejercicio 8 creo que con el 8 sería bien el pregunta 8 muchachos todos pregunta 8 pregunta 8 el 8 dice tres 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 amigas Ana Beatriz Carmen viven en lugares diferentes y Calima Cusco también practican un deporte puede ser vole puede ser canotaque natación entonces algunos usan un cuadro aparte yo pues lo general te recomiendo hacer solo un cuadro solo haces un cuadro y luego pues lo ordenas como para el que veamos el dato uno dato uno el dato uno dice Ana Ana no es de Ica y Beatriz no es de Lima coloco las aspas Ana no es de Ica y Beatriz no es de Lima aspa no es de Lima hasta voy a leer la segunda dice la que vive en Lima practica vole la que vive en Lima practica vole y coloco arriba vole la de Lima practica vole sigo leyendo ahora voy por la tercera a ver concéntrate voy por la tercera la que vive en Ica la de Ica la de Ica la de Ica no practica canotaje la de Ica no practica canotaje profe si la de Ica si la de Ica no practica canotaje la de Ica tampoco practica vole que deporte practica la de Ica bueno profe si no es canotaje no es vole la de Ica practicaría natación la de Ica practicaría natación y el canotaje sería para la persona del corco y voy a leer mi última información Beatriz no practica natación bueno profe si Beatriz no practica natación Beatriz no podría ser de Ica porque recuerda que Beatriz no practica natación Beatriz no es de Ica y creo que con ello ya hay respuesta claro no si Ana no es de Ica y Beatriz no es de Ica Carmen tendría que ser de Ica y Carmen practicaría natación pero la resta del cuadro se puede llenar no ya se puede llenar puedes completarlo con aspas pero Carmen Carmen sería Ica y ella practicaría natación directamente entonces chicos la clave correcta vendría a ser la de no Carmen es de Ica y practicar natación para la pregunta 8 la respuesta es dedo si la respuesta sería dedo para la pregunta 8 muchachos para la pregunta 8 por una pregunta el compañero José María si esas teorías se presentan claro chicos esa teoría ustedes la van a tener en su carpeta de archivos como pdf para que también las puedan imprimir y las puedan repasar cuando ustedes crean conveniente y más comentarles que las clases también son grabadas de repente un día tienes un percance te vas a hacer la grabación y la grabación la pueden ir viendo las clases como ustedes crean conveniente muchas años bueno chicos se queda un tiempo en este tiempo muchachos ustedes ya tendrían que empezar y a darnos revelación diaria que consta de tres preguntas que el profe había colocado previamente así que muchachos en mucho ánimo con esta prueba son tres preguntas diarias que se encuentran en el examen diario muchachos para ellas tendrán un tiempo de quince minutos luego vendrá el descanso y luego ya tendrán el full práctica con el profe John Brown nuestro compañero en pitables muchachos si alguien envíe el enlace sería perfecto mientras pues esperamos que ustedes den la prueba muchachos mucha suerte para todos no se la prueba no comentan que no se la prueba y me confío muchachos si está dónde está no está la prueba me comentan no está dice no está vaya vaya no está bueno bueno chicos no se preocupen si no está entonces la próxima la gran si no está y todavía queda tiempo pues hacemos la pregunta 9 y también la pregunta de la separata para que no pierda ni clase no o dice que José María la tiene no no sale no sale no sale dice por ahí no a ver a ver no no prueba no muchachos se no 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 muchachos colaboración 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 bueno bueno chicos parece que hay un percance parece que algunos si dan la prueba otros no igual el enlace no lo encuentro tampoco así que no hay problema muchachos no hay problema voy a continuar con la 9 y luego con la 10 luego tendrán su full práctica no de manera normal muchachos no se preocupen que no cunde el pánico como dice no todo con calma bien muchachos acompáñenme entonces a ver la pregunta 9 por ahí se no está como el amor de ella no no está bueno bueno chicos no se asusten voy a continuar todo caso de corrida y el día de hoy entonces mejor de no hay evaluación de área y continuamos de largo para que todos estemos perfectamente muchachos bien ya la semana próxima darán dos exámenes no bueno bueno ya muchachos ayúdame en una reunión se encuentran Raúl, Arturo, Daniel, Juan y hay un fotógrafo, un médico, un taxista y también tienes un contador también hay un contador entonces creo que está práctico voy a hacer mi cuadro y bien empezamos ¿no? dato uno dato uno Raúl y el taxista son amigos chicos no hay prueba, no hay prueba continuamos de corrido no hay problema Raúl y el taxista son viejos amigos bueno, Raúl entonces no es taxista voy profe, Raúl no carro, Raúl no taxista aspa, no es taxista y la segunda viene lo bueno bueno, Raúl no taxista el médico y el contador conocieron en esta reunión a Juan como ven son tres personas distintas Juan otro es el médico otro es el contador como son tres personas distintas Juan es médico y Juan no es contador profe, Juan es médico y Juan no es contador aspa, aspa, no aspa, aspa aspa de cuen te ganas un premio te ganas un premio de profe R.M. te da un regalo si me dices ¿qué obtienes de este enunciado de en medio? Artur y Daniel no saben conducir vamos a ver que tienen ganas de participar ¿qué significa que Artur y Daniel no sepan manejar? claro, no son taxistas ¿cómo va a haber un taxista que no maneje, no? claro muy bien, Artur y Daniel no taxistas Artur y Daniel no taxistas aspa, aspa claro, perfecto que bien, muy bien aspa, aspa no son taxistas excepto que sea choro y se les anda bueno, también podría ser ¿no? pero se entiende que son las situaciones normales son las situaciones normales bueno, profe Raúl no es taxista Arturo tampoco tampoco, Daniel tampoco bueno, Juan ¿no? Juan sería el taxista Juan es nuestro taxista me lo coloca visto bueno ¿no? visto bueno visto bueno joven llegó el momento de las emo eso no, no de las emociones fue el momento de las emociones de las emociones porque encontraste un visto bueno se va la columna y tienes que eliminar la fila con aspas necesariamente ¿bien? dale, profe dale, sigamos siguiente dato el médico y Daniel son compadres como el médico y Daniel son compadres Daniel no es médico Daniel no es médico hasta muy bien está perfecto está perfecto y con esto ya culminan Raúl desde muy joven le gustan las fotos y por qué Raúl entonces debe ser un fotógrafo de los buenos Raúl entonces sería un fotógrafo visto bueno para Raúl en fotografía y ya lo tiene ¿no? se va la fila se va la columna aspa y por lo tanto con pruebas con pruebas con pruebas que Arturo es el médico de la pregunta me preguntan ¿quién es el médico? la respuesta es Arturo y la clave sería barco sería barco la clave ¿qué tal chicos? ¿cómo le están pasando tan bien? espero que sea la pregunta nueva entonces salió Arturo y como hay tiempo culminamos con la pregunta número 10 esa pregunta es pregunta esa pregunta es aquí en Pitágoras bien chicos ya con esa pregunta me despido hasta una nueva oportunidad siguiente semana viene su profe de manera normal y nada ¿no? vamos a ver entonces la pregunta número 10 cuatro amigas hay cuatro amigas Mónica Rebeca Ana Verónica mira qué bueno están con los enamorados Margaritas Rosas Azucenas y Violetas bueno esta pregunta va para todas las damas de Pitágoras ¿no? Margaritas Rosas Azucenas Violetas perfecto bien joven 1 Mónica no recibió Margaritas hasta Mónica no recibe Margaritas una aspa y así voy completando así voy completando segunda Rebeca no recibió rosas Rebeca no recibe rosas una aspa más perfecto muy bien Anita no recibió Azucenas pero fue otra aspa Anita no Azucenas otra aspa mi comentado depende de esta parte ¿no? voy a preguntarte dice a Verónica le hubiera gustado recibir Violetas te voy a regalar algo y la clásica no no te regala esa cosa pasa muy a menudo ¿no? esto pasa muchas veces ¿no? a Verónica le hubiera gustado recibir Violetas pero le regalaron algo distinto bueno de profe entonces a Verónica no le dieron Violetas a Verónica le dieron algo distinto pero no le dieron Violetas a Verónica no le dieron Violetas una aspa una aspa perfecto y como ven ya tenemos nuestra última información la última Ramo de Rosas lo recibió Ana Ana recibió las rosas visto bueno para Ana Rosas visto bueno se va a la columna y se va a la fila porque tengo visto bueno y viene el dato final ¿no? pero ni Rebeca ni Verónica recibieron las azucenas eso significa que Rebeca ni Verónica ninguna de ellas recibió las azucenas pero que Rebeca no azucenas ni Verónica tampoco ¿no? y ya se puede completar profe yo me doy cuenta que Mónica recibe las azucenas visto bueno para Mónica se va a la fila se va a la columna y me doy cuenta que Rebeca tendría que recibir las Violetas necesariamente ¿a cuál es la pregunta de qué se resuelta? nos preguntan ¿qué ramo recibió Rebeca la respuesta? vendría a ser las Violetas clave casa y con esto muchacha culmina la pregunta número 10 la pregunta número 10 bien bueno chicos a todos los que participaron en esta primera sesión de razonamiento matemático muchas felicidades por este inicio pasenla bien chicos la idea que siempre sigan avanzando y como recalco conmigo será hasta una nueva ocasión siguiente semana el profe ya viene ¿no? de manera normal y justo después de esta clase tienen en 15 minutos la sesión del full práctica con su profe que ya está seguramente conectándose muchachos de mi parte chicos buenas vibras para todos ustedes pasenla bien que tengan un excelente inicio de ciclo y nos vamos chicos muy bien nos vemos muy bien y así nos vemos una vez más pues sería excelente Jimmy el profe de RM el profe de este curso recuerda que le comenté que yo solamente vengo por hoy porque es un reemplazo que se tuvo que dar muchachos bien cuídense muchachos pasenla bien que tengan un buen ciclo y nos vemos muy pronto seguramente marco en el calendario ahí está programado le dan al calendario entran a unirse y se unen directamente cuídense muchachos nos vemos hasta la próxima